Alejandro Pera Zapao lleva tres meses aprendiendo guitarra y ya interpreta sus primeras canciones. Como él, otras 16 personas vecinas de Atillo aprenden de expresión corporal o a tocar un instrumento por un bajo precio. Se trata de los talleres que ofrece Preludio Urbano, un proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica. Para mí es muy importante porque nos enseñan a estar alejados de muchas cosas como las drogas, vicios y aprender muchas cosas nuevas. Los talleres de música y expresión corporal promueven el aprendizaje a través del juego y la diversión, más allá de formar profesionales en música. Y lo que busca es darle la oportunidad a las personas que viven en las comunidades de los barrios del sur, tanto Atillo como las comunidades más cercanas, como La Juelita, también tenemos San Sebastián, otros barrios por acá, Sagrada Familia, la 15 de septiembre, de todos estos barrios que puedan pertenecer a una escuela de música de forma accesible, independientemente de su condición socioeconómica. Los talleres brindan a las comunidades del sur de San José la oportunidad de pertenecer a una escuela de música. Este es el primer paso. Las próximas clases iniciarán en julio, los lunes y miércoles con horarios en la mañana, tarde y noche. El monto de matrícula es de 5 mil colones, pero se puede obtener una beca. Si desea más información del proyecto, puede contactar a Gabriel Calderón al teléfono 8476-8026 o pueden escribir al correo preludiurbano arroba gmail punto com. Preludio Urbano es parte del proyecto ABC, Arte, Bienestar y Cultura para el Cambio Integral, que desarrolla la Escuela de Formación Docente de la UCR.